En el regazo de la tarde triste, yo invoqué tu dolor. Sentirlo era sentirte el corazón. Palideciste hasta la voz. Tus párpados de cera bajaron y callaste. Pareciste oír pasar la muerte. Yo que abriera tu herida mordí en ella. ¿Me sentiste? Como en el oro de un panal mordiera. Y exprimí más, traidora, dulcemente, tu corazón herido mortalmente. Por la crueldad rara y exquisita de un mal sin nombre. Hasta sangrarlo en llanto. Y las mil bocas de mi sed maldita tendía esa fuente abierta en tu quebranto. ¿Por qué fui tu vampiro de amargura? ¿Soy flor o estirpe de una especie oscura? Que come llagas y que bebe el llanto. Bueno, esto que veíamos era un tape del homenaje a Delmir Agustini que va a tener lugar en el marco de la 37ª Feria Internacional del Libro, que comienza ahora el 30 de septiembre. Recibimos a Alicia Guillermo, presidenta de la Cámara del Libro. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Bienvenida. Igualmente, bueno, felicitaciones por esta nueva edición de la feria que tiene este afiche. Vamos a mostrarlo por si no lo vieron por allí. El diseño de Leandro Bustamante, ganador del concurso abierto para imagen de la feria. Bueno, muy bien. ¿Qué hay en esta feria especialmente, Alicia? Bueno, teníamos lo de Delmira, por ejemplo. Mirá, esta feria la vamos a centrar en algunos temas. Primero, en el homenaje a Delmira, Felisberto y Armonia Soms. Porque son fechas que, curiosamente, podemos juntar en este 2014. Esto que está pasando es una de las 10 actrices uruguayas que forman parte de una colección que se llama Delmira en tus labios. Se puede ver en Facebook. La idea es, cada una eligió un poema de Delmira y lo leyó. Pero eso es, además del homenaje, una invitación a que todo el que tenga ganas haga lo mismo. Se grabe un poema de Delmira leyéndolo y lo envíe, lo comparta en el Facebook de la Cámara Uruguaya. Qué bueno eso. Y eso se sube en el Facebook. Se sube en la página, exacto. Los 10 mejores van a recibir libros de Delmira de regalo. Pero, sobre todo, lo más importante para nosotros es que la gente se apropie de los poemas y los poemas vuelvan a estar en el aire. Vuelvan a estar en el aire. Los poemas de Delmira. Bueno, por eso mismo... Hay que leerlos y decirlos, ¿no? Exactamente. Yo invito a tu audiencia a que revise los 10 poemas porque no sabes con cuál quedarte. Los hombres pueden participar también. Pero naturalmente, naturalmente. Esto porque, bueno, porque forma parte de alguna forma de un homenaje de mujeres. Pero, por supuesto. Es más, nosotros estamos enviando esta invitación a las cámaras del resto de América de modo de poder recibir también Delmira en otros labios. En labios de otros... con otras entonaciones también. Bien. Eso entonces va por un lado el homenaje a Delmira que en la inauguración que tú decías que es el 30 de septiembre en el Salón Azul a las 19 horas, algunas de estas actrices van a estar declamando allí como parte de la ceremonia de inauguración en donde vamos a decir cuáles son las ternas finalistas del premio Bartolomé Hidalgo. Y ahí viene otra de las anclas de este año. Llevamos 100 premios Bartolomé Hidalgo entregados. Y en las distintas categorías... En las distintas categorías, revelación, trayectoria y en todos los géneros. Y cuando nos dimos cuenta que llevábamos 100 premios entregados dijimos, bueno, este es el momento de homenajearlos a todos. Entonces se hizo toda una labor de uno a uno los ganadores, ponerlos en un listado, poner alguna pequeñita cosa biográfica y vamos a entregar ese día un librillo con todos los nombres, con sus antecedentes, como forma de reconocer nuestra cultura, mirarnos en esa gente tan creativa y tan maravillosa y tan diversa. Además, porque ahí tenés literatura infantil, poesía, ensayos. Bueno, el año pasado el premio trayectoria lo recibió Juan Grompone. Tenemos realmente una variedad muy grande en géneros literarios. Y es muy lindo de ver esos uruguayos, esos 100, todos juntos en una listita. Creo que es una... Es un premio para todos, además. No solo para ellos, sino para... ¿Vos sabés que sí? Los estamos pensando desde ese lado, ¿no? Lo estamos pensando como una especie de cariño a nuestra sociedad, de la que nosotros formamos parte. Y decir, mirá qué lindas cosas. Sí, porque además... ¿Qué lindo? Solemos hacer referencia a lo reducido que es el mercado de libros en el Uruguay, a lo difícil que es todo. O sea, que es cierto, pero también, y en relación a ese mercado, tenemos una gran cantidad de escritores y, bueno, de gente que lee también. Ojalá fuera más. Exacto. ¿Vos sabés que Mario Bellatín, que vino hace dos años, el mexicano, nos decía y dice, Uruguay es el único país en el mundo que tiene esta proporción de gente tan capaz? Sí, pero pasa con los pintores, con los músicos, con los jugadores de fútbol. De todos lados, dijo, y no lo dije ahora que ustedes me invitaron a la feria. Lo he dicho muchas veces, porque yo, y otro uruguayo más que me gusta, qué sé, pero claro. Y eso hay que reconocerlo también, ¿no? Sí, viste que el Uruguayo en general es simpático y eso también te ayuda, pero hay que escribir y hay que producir literatura y libros. Y sobre todo salir al exterior, que a veces al autor uruguayo le cuesta una enormidad, ¿no? Exactamente. Bueno, por ese lado, los programas del Ministerio de Educación y Cultura, impulsados fuertemente por Hugo Achugar, han hecho bastante en ese sentido, ¿no? De ir a las ferias del exterior, de ir a Frankfurt, de ir a Boloña, de mostrar a los autores uruguayos en el programa Books from Uruguay. Este, son, ¿cómo decirlo? Es tirar una red. Sí, pero además ahora... No siempre sacas nada, pero hay que intentarlo. Por supuesto, pero ahora la tecnología de la comunicación no permite que haya excusas para que no te conozcan en los lugares donde... No, no, no. Donde hay gente interesada en la literatura uruguaya, ¿no? Exactamente. En fin, o en literatura simplemente. Sí, Uruguay ha sido conocido, además, últimamente mucho por el presidente, que ha servido de forma de abrir puertas también, porque tras su discurso en Río Más 20, decir, ah, mirá, a ver quién es este hombre, dónde queda este país, qué más hay acá. Y ha servido también para que se interesen por otro tipo de propuestas culturales, ¿no? Claro, claro. En general. Y bueno, entonces nuestra feria, volviendo a la feria, del 1 al 12 de octubre vamos a estar en la Intendencia de Montevideo, en la Esplanada, en el Atrio, y en el piso 1 y medio. Todo el espacio... Que cae más grande, ¿eh? Todo, todo el espacio, todo el espacio. Sí. Ya no tenemos más dónde poner cosas. Le hemos dicho... Gracias al despacho de la Intendenta. Le hemos dicho a la señora Intendente que la próxima feria, ya no sabemos más dónde poner cosas, que puede ser que terminemos en su despacho y ella se ríe. Claro, ella es encantada. Claro, ella siempre nos dice que sí, además, podemos poner un poco más allá. Sí, sí, está bien. Mientras se arreglen con ADEOM, no hay ningún problema. Pues es que jamás hemos tenido problema. Nunca jamás. No, te digo, mirá, te cuento. Hace tal vez cuatro años o cinco, el último gran conflicto de ADEOM, que ellos tenían una carpa en la Esplanada, y nosotros teníamos una carpa todo con altoparlante, y nosotros teníamos la Feria Libre Infantil y Juvenil, con actividades ahí, en una carpa que estaba en la Esplanada. Imposible. Entonces dijimos, bueno, vamos a conversar esto, vamos a charlar. Fuimos a hablar con la dirección de ADEOM, le dijimos, bueno, mira, nosotros tenemos esto, las actividades en la carpa son para niños de todas las escuelas, de todos los liceos, es totalmente gratuito, y es imposible que un autor converse con los chiquilines con esto hablado. Imposible. Pero sí, tienen razón. Bueno, a ver, ¿ustedes en qué hora hicieron las charlas? A las 10, a las 11, a las 2, a las 3. Bueno, a partir de las 5 hay actividades, no, porque ya los chicos están de vuelta a su casa. Bueno, entonces, hasta después de las 5 de la tarde, siguieron con toda su actividad, de lo cual nosotros no teníamos ni arte ni parte. Pero viste que es lo que tiene el libro también, que genera esa cosa de respeto, de respeto, de afecto, de consideración. Y de respeto por los derechos de todos, ¿verdad? Porque ahí lo que estaba en juego era el derecho del niño de escuchar el autor, del autor de conversar con sus lectores, y no, 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 no tuvimos ningún inconveniente. Alicia, bueno, felicitaciones por todo lo que significa organizar esta feria. Decíamos, ¿del primero al 12 o del 30? Del primero, no. El 30 es la inauguración en la noche. Del primero al 12 vamos a tener la feria abierta. Y sabes que en el piso 1 y medio, además de haber stands, vamos a tener exposiciones. El aspecto de la del mira pintora, que no es tan conocido, no porque no fuera destacada, sino porque fue tan avasalladora su creación literaria, que opacó lo demás. Todo lo que fue la pintura de del mira está hoy en la Biblioteca Nacional. Y el Parlamento, la Cámara de Diputados, en realidad, hizo una exposición con excelentes reproducciones, montó una exposición itinerante que va a estar en la feria. Entonces, cuando uno llega al piso 1 y medio, todo el pasillo al salón azul va a estar con la pintura de del mira. También vamos a tener a Mafalda. 50 años de Mafalda, la exposición de Quino, que también es una exposición itinerante que trae la Embajada Argentina. Vamos a tener una exposición que lleva el MAPI, que tiene que ver con Cortázar. Una exposición también de esculturas en madera. Hay mucho para ver en esta feria. No es solamente que hayamos crecido en el espacio que ocupamos, tenemos 96 stands. Tenemos, fíjate vos, 280 personas que participan de mesas en la feria. Ya hoy en programa. Claro, claro. Después siempre se agrega otro porque vos mandaste el programa de imprenta y te llamó el editor y te dice, ¡ay, confirmé! Bueno, bárbaro, lo ponemos después en la página, pero el impreso ya no va. 280 personas uruguayas y extranjeras. En 12 días, ¿no? En 12 días de feria. Tenemos actividades desde las 5 de la tarde hasta que cierra la feria. La feria abre a las 10 de la mañana. De lunes a viernes abrimos a las 10. De lunes a jueves cerramos a las 10 de la noche. Y el viernes cerramos a las 11. Sábado y domingo abrimos a las 2 de la tarde. Y estamos el sábado hasta las 11 y el domingo hasta las 10. En todos esos días hay actividades a las 10, a las 11, a las 2 de la tarde para niños. Pero después las actividades que son para adultos empiezan a las 5 de la tarde. Todos los días en las 3 salas. No tenemos una hora más para disponer. O sea, creo que la gente va a encontrar algo que le va a interesar seguro. Sin duda. Alicia, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Los esperamos. Como no, por el éxito de siempre. Gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos en 7 días en una nueva entrega de Al lado oculto. Chau. 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 Chau.